Competidores de la décima del programa, problemas en la salida para Reedy, quedó en el último lugar y penúltimo quedó Caribbean King, viene por la parte central a dominar claramente el 7 Mr. Chuck, Mr. Chuck viene a dominar en el segundo por dentro, corre Grand Power, al tercero se viene acomodando ahora Grand Quay, el número 3 por dentro, trata de movilizarse ahora el caballo Oro del Callao, luego corre el 8, el caballo Catiré Pablo, más atrás Madiba, luego trata de avanzar por la parte de adentro el caballo Letitán, escapado en punta Mr. Chuck, Mr. Chuck en la delantera con Grand Power corriendo en el segundo, lo del Callao viene para el tercero, Madiba corre cuarto, cuando se aproximan ya la última curva, Mr. Chuck entró adelante en la recta, dominándoles la prueba, Mr. Chuck domina en el segundo, continúa Grand Power, Oro del Callao viene por dentro y atropella ahora por el centro el caballo Madiba, Mr. Chuck dominándoles la prueba, Mr. Chuck adelante, insiste por dentro el caballo, Grand Power pero luce ganador, el número 7, el caballo Mr. Chuck y les gana fácilmente, cómodo, fácil, les ganó Mr. Chuck en el segundo, Oro del Callao, tercero Grand Power, en el cuarto Hamilton, quinto Madiba, en el sexto Darcy, séptimo llegó Letitán, en el octavo el caballo Mr. Chuck Gracias por ver el video.